Continuamos aquí en TV Sur, canal 14, hablando del ahorro, la importancia de tener dinero guardado durante esta pandemia, ha quedado bastante claro que es importantísimo. Hacemos de inmediato el enlace con don Danilo Montero, director de la oficina del consumidor financiero, para seguir tocando este tema como lo hacemos miércoles a miércoles aquí en TV Sur Noticias. Don Danilo, gusto en saludarlo, no hay donde invertir lo que ahorro, otro de los mitos que dice la gente, ¿qué podemos hablar de esa frase? Las personas, como hemos venido diciendo, se inventan excusas, en realidad son mitos, pero son excusas parecidas a cuando uno dice, es que yo no corro porque no encuentro tenis para mí. Eso no es tan así, ¿verdad? En realidad, si uno tiene el hábito del ahorro y está convencido de la importancia del ahorro, uno encuentra desde invertir, perdón, desde ahorrar en un sobrecito, en un chanchito, en un florero en la casa, puede dejar la platilla en el banco, con un certificado de inversión, una cuenta de ahorro, o puede ser un poquitito, un poquitito más sofisticado y acudir a una, al mercado de valores. Ahí hay opciones, por ejemplo, para invertir en fondos de inversión, hay fondos de inversión, una tremenda variedad que le dan muy buenos rendimientos, en algunos casos, le pueden dar a uno los intereses mes a mes, trimestre por trimestre, o hay también los fondos de inversión inmobiliario. De manera que entonces, es una plena excusa, es una completa excusa, porque sí hay en qué invertir. Si yo no tengo el hábito de ahorrar, posiblemente que sí, que voy a encontrarme, que no conozco los fondos de inversión, nunca me han contado, eso es solo para los ricachones, y qué sé yo qué, y eso no es así. Ahí, si mal no recuerdo, alrededor de unos 120.000 inversionistas en los fondos de inversión. De manera que entonces, sí hay en qué invertir. Claro, algunas personas de repente quisieran que les paguen tasas de interés del 15 o el 20%, eso no es posible, eso no es posible, porque las tasas de interés están muy, muy bajas, no solo en Costa Rica, a nivel del mundo, a nivel de todo el planeta. Pero sí hay, sí hay definitivamente en qué invertir, y es cuestión de pedir información. Nosotros en la oficina del consejero le podemos dar alguna información de dónde ubicar esa información. Y si no, en los puestos de bolsa o en las sociedades de fondos de inversión, ahí puede encontrar información valiosísima con solo entrar a internet. Don Danilo, pero no sé, usted me corrige si estoy equivocado. No necesariamente se ahorra para invertir ese dinero en algo. Bueno, buen punto, muy buen punto. Nosotros en la oficina le explicamos a la gente que uno puede tener dos formas, dos formas de ahorro. Digamos, un ahorro financiero y un ahorro productivo. El ahorro financiero es cuando uno deja la platilla en una entidad financiera, en un fondo de inversión, en un banco, y esa entidad se encarga de colocar sus recursos, si es en un banco, nos presta y que sea ok. El ahorro productivo es la plata que no nos, y la dedicamos a nuestro negocio. Tenemos una verdurería, tenemos una sastrería, una panadería, lo que sea. La señora que tiene un salón de belleza. Y entonces, en lugar de agarrar la plata y gastársela en ropa o en bolsos o zapatos, se la incorpora al negocio, amplía el negocio, compra mejores productos de mayor calidad para poder llegar a otro público. No le corta solo el pelo a niños, sino también a señoras, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un ahorro productivo. Es un ahorro porque no me lo comí, pero es un ahorro porque esa platica es mía, está en mi negocio. La diferencia, y esto es un tema muy importante, es que el ahorro financiero, si yo lo dejo en un CDP, un depósito plazo de un banco, cuando se dé el certificado de benza, yo puedo utilizar esa plata para hacerme un examen, una gastroscopía. Pero si la tengo en el negocio, no puedo comenzar tan fácilmente a desbaratar el negocio para irme a hacer la gastroscopía. Entonces, conviene tener tanto ahorro financiero como ahorro productivo. Si uno tiene, por ejemplo, el caso de la sastrería, entonces uno puede tener una platilla metida comprando más telas para prevenir de que las telas suban de precio, pero también tengo ahorro financiero por si me enfermo, por si alguien de la familia se enferma, por si se daña el vehículo. Entonces, los dos tipos de ahorro son necesarios y para los dos podemos encontrar siempre solución. Se puede pensar, don Danilo, en un ahorro para el retiro. Tal vez esto dirigido a las personas más jóvenes. Por ejemplo, alguien de 25 años tiene más de 40 años, prácticamente 40 años para un retiro. Una persona de 35 tiene menos de 30 años para un ahorro del retiro. ¿Se puede pensar en comenzar a guardar ese dinero a la hora de ya retirarse de las labores? Excelente pregunta, excelente pregunta. Y es una lástima que en las escuelas y en las universidades, en los colegios, no nos hacen esta pregunta y nos ayudan con la respuesta, ¿verdad? Es impresionante si un chiquillo de 24, 25 años, no digamos de 18, de 24, 25 años, comienza a ahorrar mil colones por mes. Mil colones es una cervecita, cervecita y media a lo sumo, ¿verdad? Todos los meses. Cuando llega a su edad de retiro tiene una pequeña fortuna. Tiene una pequeña fortuna. Porque eso que usted me pregunta es importantísimo. El ahorro del retiro se forma a lo largo del tiempo. Exactamente igual como uno a lo largo de los años va creando un parfimonio. Cuando uno se retira, uno ya debería tener la casa libre, el carrito libre, ya los chiquillos ya han estudiado, ya se han ido de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que uno haya acumulado a lo largo de los años es con lo que uno va a vivir los siguientes 20, 25 años de vejez. De manera que entonces, si la gente comienza a ahorrar para la vejez, a los 50 años de edad, pues definitivamente va a tener mucho menos capacidad de acumular. Si uno comienza a acumular a los 24, 25 años, es impresionante el número que uno puede lograr alcanzar a la vuelta de los 30, 35 años. Que además se sumaría a lo que me dé la pensión voluntaria, la pensión, el régimen obligatorio, etcétera, etcétera. O sea, el ahorro efectivamente, si uno lo convierte en un hábito de largo plazo, definitivamente le da, le aporta una tremenda tranquilidad y mucha libertad a las personas cuando se retiren. El problema es que siempre pensamos en el retiro, el día antes, el día que vamos a retirarnos, el día que nos vamos a pensionar, ese día pensamos, ¿y qué platilla tengo guardada? Ya no hay chance, ya no hubo oportunidad. Don Danilo, nada más para terminar, tal vez recordemos los contactos de la Oficina del Consumidor Financiero para que la gente, si tiene alguna consulta, algún tema importante que tenga duda, se pueda comunicar con ustedes. En la web nos pueden encontrar como www.ocf.fi.cr En Facebook nos pueden encontrar como Oficina del Consumidor Financiero y también por teléfono 2221-6624 o 2221-6625. La ruta más efectiva, más directa es por la web. Ahí incluso hay un formulario muy sencillo, muy fácil de llenar, donde nos dan toda la información y nosotros le respondemos casi que normalmente al día siguiente. Gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos hablaba sobre estos mitos, esas recomendaciones importantes en torno a la hora.